¡Cuánto es de hora! ¡Hanme vestido y llorando! ¡Los fue una estupenda mañada! ¡Hanme hartado, mar, para desayunar! ¡Viene hiru en el mar, toda, se ha lesionado el tim Jr. ¡No voy a tardar, no me cuesta pasar un volante! Hemos venido todos por aquí y nos hemos dejado cuando la noche en la escala, una reunida por Dios. Estaba muriendo hasta las seis y después se han venido, unos pedidos despiden más. Que casi no recordaba, y he salido de la cama, me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abarcaron lo realmente increíble. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abarcaron lo realmente increíble. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abarcaron lo realmente increíble. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abrió un partido y mi neta abrió. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abrió un partido y mi neta abrió. Que casi no recordaba, y me he puesto la tele abrió un partido y mi neta abrió un partido y mi neta abrió un partido y mi neta abrió. Gracias por ver el video.